Me llamo Javier, soy de Cádiz, de España, del Sur de España, y bueno, ya estaba trabajando, tengo el trabajo en Madrid, lo sigo teniendo, pero bueno, decidí durante la pandemia dejarlo todo y irme a Australia. Contraté con YouTube Project y bueno, hice todos los papeles, los eché todos, la visa, la escuela, todo. Ya lo tenía todo para septiembre de 2020, pero al final nada. Escuché mediante un live de Marta que Canadá estaba abierta, que era el único país de los que ellos tienen que estaba abierto. Al final yo lo que quería era irme de España, vivir la experiencia, estudiar el idioma, vivir todo y eso fue lo que hice. Yo soy de Barcelona, me llamo Nerea y también contacté con YouTube Project porque quería cambiar mi vida. Estaba trabajando, soy contable, llevaba cinco años trabajando en la misma empresa. Estaba muy bien, tenía mi despacho, mi sueldo, mis vacaciones, pero necesitaba un cambio en mi vida. Mi apetecía era como que o lo hago ahora o en un futuro ya no lo voy a poder hacer. Y a ver, que en verdad pensamos eso, pero a lo mejor entre cinco años también tengo otra oportunidad, pero era como que necesito escapar de la rutina y siempre he tenido el inglés, que quería sacarme el inglés, siempre he estado con esa cosilla y la verdad que hasta que no te vas a otro país, fue mucho que llevas estudiando toda la vida como aquí que dice inglés, hasta que no sales a otro país. Te encuentras con gente, te encuentras en que tienes que ir a un supermercado, buscarte la vida hasta que no te encuentras con esa situación, no es cuando desarrollas realmente el inglés. No es el verdadero inglés. Apliqué para Nueva Zelanda, tenía la escuela todo pagado y cerraron las fronteras por el COVID, entonces la segunda opción era Canadá. Me lleva una sorpresa con Canadá, me está gustando muchísimo, Toronto en concreto porque de momento es en la ciudad que estoy y repetiría sin duda. Tengo 27 años y siento que tengo 20. Todo lo que estoy viviendo es muy divertido, la verdad que rejuvenece. Son experiencias que solo las vives cuando dejas tu lugar, cuando dejas todo y vas a un sitio nuevo y no sé. Al final también hasta te redescubres a ti mismo y sin duda lo repetiría una y otra vez y te lo recomendaría a todo el mundo. Yo estoy estudiando en AILAC, cogí un certificado de Customer Service y la verdad que no es solo de inglés, entra a servicio al Hospitality. El Hospitality, el servicio al cliente, la comunicación en los negocios. También te ayudan a hacer el currículum canadiense porque no tiene nada que ver con el español. Te ayudan a preparar entrevistas. Hacer presentaciones, a cómo tratar con los directivos de las empresas, a escribir mails correctamente, a cómo funciona todo. La verdad que es algo que no nos gusta, pero que está bien que nos obliguen a hacerlo, son muchas presentaciones, muchas presentaciones orales. Como que eso también te ayuda a quitarte un poco más el miedo este que todos tenemos de hablar en inglés. De hablar en público, sí, también. Yo sé que vine con un inglés pobre. Sí, el básico español. El básico español este de toda la vida y la verdad es que ahora puedo mantener una conversación. Mi nivel de inglés era el intermedio español, nivel bajo. Y ahora me siento más suelta también. Siento que mi nivel ha avanzado. De hecho, yo estaba aquí haciendo la cuarentena porque yo llegué en marzo. Yo estaba haciendo la cuarentena y durante la cuarentena yo estaba. Tengo que preparar un currículum, me tengo que preparar las entrevistas, me tengo que preparar todo en inglés. Tengo que, ¿sabes? Y me estaba agobiando mucho. Luego salí de la cuarentena, como que empecé a disfrutar un poco. Dije, bueno, tengo margen. Y en cuanto dije, voy a ponerme a buscar, encontré en Facebook una oferta, me presenté, me hicieron la entrevista y en el mismo momento me cogieron. Si pones empeño y quieres realmente, hay, hay, hay bastante trabajo. Y más después de la pandemia, que hay muchos de estos cerrados y cuando empezaron a abrir necesitaban gente y si quieren. En el tema restauración, muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Están buscando de todo. Y de dishwasher, bartender, cocinero. Y la verdad que empecé en un restaurante italiano. Era la primera vez en mi vida que hacía de camarera. Y sí que es verdad que empiezas como runner, ayudante al camarero. Y en un mes ya era camarera. Y la verdad que muy bien. Nosotros como estudiantes solo podemos trabajar 20 horas, pero la verdad que si estás, por ejemplo, en el sector de restauración, ayudan mucho los tips. No, 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 sí. Yo creo que es lo que más cuenta en la restauración. Sí, sí, sí. Y nos da para pagar la renta, para irnos de viaje, para salir entre semanas. Para mí, el estar conociendo tanta gente de tantos sitios del mundo, todo tan... Tan diferente, tan diferente, gente tan diferente, con su costumbre, con todo y lidiar con ella, hablarlo. Pero la verdad que, bueno, y aparte, hace también tantos amigos que al final, bueno, siempre... Es que estamos en Canadá, pero es que estamos con una gente de Filipinas, de Australia. De todo el mundo, de todo el mundo, de todo el mundo, de todo el mundo, de todo el mundo. Es increíble, las culturas, no sé, claro. Todo el mundo y al final ellos como que también está como un poco en la misma situación que tú, pues al final te dicen, oye, pues cuando quieras y quieras ir a Japón o a quieras ir a no sé dónde, me llama, que te enseño lo mío, todo mi ciudad. Y la verdad que esto gratifica mucho y, como dice ella, te rejuvenece un poco. Yo sé que de aquí me lleva buena salud. Amén.